Citroën presentó una serie especial de su C3 denominada Infinite, producto de la alianza con la marca especialista en lentes de sol. Te proponemos conocer a este nuevo modelo en el siguiente informe. Llega el sol, llega el verano, que mejor momento para unas buenas gafas con los C3 de Citroën. Exactamente, estamos en el parador C3 Infinite que Citroën recreó aquí en Puerto Salguero, en Costa Salguero, en la capital federal. ¿Por qué? Porque queríamos acercarle el verano a la gente. Estamos presentando una serie especial de 400 unidades denominada C3 Infinite y justamente es una alianza con los anteojos Infinite que hoy tengo puestos. Aunque en realidad los 400 clientes que compren el C3 Infinite van a poder elegir el modelo que ellos quieran. Hay que aclararlo porque los anteojos es algo muy personal para la cara de cada persona. Pero es un vehículo que era importante lanzarlo porque el C3 para la marca representa muchísimo y renovarlo permanentemente nos ayuda a llegar cada vez más a nuestros clientes. Entonces, una serie especial siempre es buena. De hecho, ya hemos hecho dos anteriores, el C3 Soundtrack y el C3 Tecno, que han tenido muchísimo éxito. Y quisimos repetir esta situación, solo que ahora en alianza con una marca que comparte muchos valores de diseño, de innovación, de creatividad, etc. Pero sobre todo de visibilidad. ¿Por qué? Porque Infinite es visibilidad, C3 con el parabrisas Zenith es visibilidad, que hace a la seguridad y eso es importante también destacarlo. Pero también le estamos incorporando al C3 Infinite una cámara de retroceso. Esto que representa que también puedo tener una excelente visibilidad hacia atrás. Por lo tanto, el vínculo de la visibilidad era importante en el día de hoy dejarlo claro en la presentación de este producto. Pero no es lo único que trae, no solo trae los anteojos y la cámara de retroceso. Trae unas llantas de aleación de 17 pulgadas, llamadas Clover. Los espejos retrovisores cromados y las manijas también. La antena corta que tiene, los monogramas alrededor del auto. Las alfombras antideslizantes con monograma en el interior también. Y bueno, por supuesto ya está disponible en todos los concesionarios de toda Citroën Argentina. Y a un precio bonificado para el mes de noviembre de 380.000 pesos. Esto está desarrollado sobre la motorización BTI de 115 caballos del Citroën C3. Y la caja automática de 6 velocidades. Recordemos, es una caja que lanzamos en el mes de abril de este año. Y que ya viene muy bien en mix de ventas. Ya llegó al 30% del mix de ventas respecto de la caja manual. Y va creciendo porque es una caja realmente muy robusta, muy confiable. Pero sobre todo muy suave para manejar. Mantenemos toda la gama completa de C3. Como son el Feel, el Shine, por supuesto. En este caso el Infinite y el Lip, que es la entrada de gama. Que no son muchos los que lo eligen porque prefieren un auto más equipado. Con el parabrisas Zenith. Pero sobre todo el Feel, el Shine y el C3 Infinite. Son los que sin dudas van a estar llegando a la gente. Que les va a dejar una sonrisa enorme. Avanzando este verano 2018. Que es lo que nosotros pretendemos como marca. Por supuesto va a estar presente en el stand. Que tendremos, si Dios quiere, en Pinamar. En realidad es algo que estamos cerrando en estos días. Pero la marca siempre acostumbra a poder mostrar. Exhibir sus vehículos en la costa argentina. Así que seguramente allí estaremos. Y por supuesto no quiero olvidarme de un lanzamiento. Que vamos a tener en muy poquitos días más. Que van a completar los 12 lanzamientos de Citroën en 2017. Que dentro de muy poquitos días más vamos a estar conociendo. El Citroën C3 se lanzó en Argentina en el año 2003. Y llevan vendidas en la Argentina más de 90.000 unidades. Sin dudas, en algunos meses vamos a estar festejando el Citroën C3 número 100.000 comercializado en nuestro país. Aprovecho para agradecer a todos los clientes que han confiado en la marca. Y que han confiado en este producto tan original, tan audaz, tan innovador. Que a través de su parabrisa, CENIC, es sin duda inédito en el mercado automotriz argentino. Este modelo, el C3, representa el 25% de las ventas totales de la marca en nuestro país. Y no solamente se comercializa muy exitosamente a través del canal tradicional. O sea, cuando un cliente va a un concesionario a comprar un cero kilómetro. Sino también se comercializa y con mucho éxito, principalmente en este año 2017. A través del canal del plan de ahorro que en Citroën se llama Círculo Citroën. El Citroën C3 tiene una de las cuotas más atractivas del mercado automotriz. Una cuota que está por debajo de los 1.000 pesos. Y ha crecido enormemente en el círculo Citroën a través del plan de ahorro. Duplicando las ventas respecto del año 2016.